Brasil tiene una presencia especial en la 23ª Muestra de Cine Internacional de Palencia. La sección Vino y Dende, edición España, incluye la proyección de cuatro largometrajes y dos cortos de producción brasileña y también un espacio de trabajo e intercambio entre profesionales. Yo pienso que es un primer paso de presentación para que nos conocemos mejor. Conhece un poco de la historia del cine español y pienso que muchas personas están interesadas en este momento, la historia en este momento del cine brasileño y creo que es muy importante que estrechemos nuestras relaciones porque hay mucha fuerza, hay mucha personalidad, hay una producción potente en Brasil y pienso que hay lo mismo en España y necesitamos nos ver y nos conocer cada vez mejor. Creo que es un deseo de los productores del gobierno de Brasil de cada vez más comenzarmos a nos ver y nos conocer y trabajar juntos. Creo que existen iniciativas en este sentido pero no hay exactamente algo concreto. Estamos cada vez más nos encontrando y pienso que una acción como esta propuesta acá va de encontro a este pensamiento, a este deseo que todos tenemos. Un poco de todo, estamos viviendo un momento muy diverso, muy rico, con mucha personalidad en Brasil. Tenemos tanto de un filme extremadamente autoral, tal vez único, que se hace en el mundo, que se hace originalmente en Brasil, que no es exactamente tan fácil y tan accesible al público por su carga de originalidad. Pero tenemos también filmes más accesibles, filmes que dialogan con el público y que no dejan de ser buenos. Son clássicas, son lineares, historias, narrativas lineares, pero que tienen también personalidad, características muy importantes y que pueden dialogar con el público español. Tracemos un poco de todo para que la población acá conoce un poco de lo que estamos produciendo. Vinoiden de Cinema es una plataforma de presentación de proyectos cinematográficos que pretende crear una red audiovisual entre Castilla y León y Bahía. Además de las proyecciones del ciclo de Cine Bahía, no habrá una jornada de workshop y encuentros entre profesionales. ¡Gracias!